Tenemos una invitada especial el día de hoy Claro que sí, damas y caballeros Con ustedes Darish Darish la vishla la más vishña Siéntate ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hueles a tu perfume nuevo? Si Esa camisa Cuidadillo, cuidadillo ¿Ya grabaste? Todavía no ¿Quieres jugar Fortnite? ¿O Free Fire? ¿Quieres jugar Free Fire? ¿Quieres jugar Free Fire? ¿Es que estoy esperando que se cae una? Puso te odio Darian Ameriquita Ameriquita 2 Yo bajo 1 puso te odio Yo te quiero mucho Odiame más Oye Oye Es que estoy grabando mi celular para grabar otro video ¿Cuántos has grabado? ¿Tres? Mucho Está muy cool ¿Y te dijeron así porque sí? ¿Pues yo te puedo dar lo que quieras? Dime señor Rosita Sí, señor Rosita Por favor ¿Puedo echar un poquito de hielo? 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 No mames ¿Puedo echar un poquito de hielo? ¿Puedo echar un poquito de hielo? ¿Qué? ¿Es una Foreo negra allá? ¡Uy! Hay un poquito de hielo Enseñale a mí Pinche pervertido Es que siempre quise una Una Foreo negra Una Foreo No más porque había una negra Y pues Para la carita Y pues esta es negra Y me la regaló Darian A ver, siéntela, siéntela Ya la sentí, pero no la quiero ensuciar No se ensucia El material ese es como con el que Lo hacen la NASA No se ensucia, es libre de bacterias ¿Cuál libre de bacterias? Sí, es en serio Déjalo todo Uy Miren Aquí está su foreón No, es que se ve hasta acá Foreo, patrocíname Chicos, usen foreo negra Porque con foreo No, y a mí Tus poros son Mierda Pensar en una rima Unas cosas ¿Por qué no salgo? Te sentaste sobre la... De esta mojada No, es que todavía tengo que ir a grabar Bueno Bye Igual vienes a jugar Ni siquiera me veo Ay ¿Estás jugando algo? No, estamos en el brunch Vamos a reaccionar a lo que dijo la divasa ¿Qué dijo? No sé, me dijeron que dijeron algo mío ¿Malo? ¿Malo? Oye No Justamente ahorita aquí en el chat ¿Por qué no nos ponían todos? Hola Sí, ole Hola, mami ¿Casa? Miren Mami, mañana agáchate para que te veas No sé, bien A ver que te tienes que acercar Más ¿Quieres el tapabocas? Ahí Más Mañana vamos a tener preguntas incómodas mamá y Darían ¿De cuándo? ¿De cuándo? ¿Cómo que? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo que? ¿Cómo crees? Ya nos vamos ¿Quieres ir con nosotros? ¿Onde va? ¿En tal? ¿Qué? ¿Qué? Te ve todo No, trae calzón Pero yo sí te veo No, o sea, sí te veo calzón No, este es del pantalón Viene pegado con el pantalón ¿El negro? Viene pegado Yo tengo mi calzón ¿El negro? ¿Cómo se lo estira? Yo ahorita me quedé viendo Te estoy pensando que se había calzado A ver ahí No, no, no No hay nada ¿Qué? Jan, Jimena reveló una foto ¿Qué? Jimena Ya voy, mami Eh, pregúntame Tú miras allá Y en la Con más ¿Mmm? Tú miras allá ¿Es lo mismo? Yo miro allá Pero es lo mismo Que dice casi Sí Sí Sí, solo que Aquí Tengo el chat Esto es el coso de transmisión Y aquí veo los videos Entonces Luego hago así Y les muestro mi pantalla Asombroso, ¿no crees? Mira, locochona se ve No, no son mentirosos ¿Cuál foto? Son mentirosos Contexto, please ¿Vale a hacer baño? Sí De comer tanto No es procesado ¿Llevas dos días? No Dos semanas No, pero Pero lleva dos semanas Así con ellos ¿Llevas? La mía es pura proteína Yo no me he aprendido Por eso Si no te has dado cuenta Que no hagas No, no, no No, casi Sí Pero esto sí ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué foto? ¿Qué menudo? ¿Qué foto? Gracias por ver el video.